Hola a todos y sean bienvenidos a Euronews Hoy. El día de hoy el Reino Unido está a la espera de la llegada oficial de Liz Truss al cargo de primera ministra. Como la tercera mujer que ocupa este cargo en el país, los británicos esperan con curiosidad la manera en la que Truss hará frente no solo a la inflación y a la guerra en Ucrania, sino también a cómo manejará las relaciones entre su país y la Unión Europea. El mismo Boris Johnson ha prometido un ferviente apoyo a su sucesora y ha dado sus últimas despedidas antes de presentar su dimisión formal a la reina Isabel II, no sin antes destacar sus logros como primer ministro y demostrarse orgulloso de haber cumplido las promesas que había hecho a su partido. Mientras tanto, en Europa se prepara la llegada del invierno. Con la suspensión indefinida del suministro de gas ruso a través del Nord Stream, líderes como el presidente francés Emmanuel Macron instan a reducir el uso de energía para evitar cortes, aunque ha mostrado su rechazo a la construcción de un tercer gasoducto entre su país y España. Y Chile, al día siguiente de haber rechazado la nueva constitución, se encuentra en una paradoja, sin saber si se retomará el proceso constituyente y quién se encargará de él. Todo esto está en nuestro informativo de hoy. Vamos con los titulares. Alta expectación en el Reino Unido por el plan que adoptará la nueva primera ministra Liz Trash después de que tome posesión del cargo este martes. Macron insta a los franceses a reducir el uso de energía para evitar cortes este invierno. Pide un esfuerzo voluntario, aunque ya se preparan planes de racionamiento. El primer ministro de Ucrania reclama más ayudas financieras y militares en su encuentro con representantes de la Unión Europea. Chile se enfrenta a la disyuntiva de revitalizar el proceso constituyente o seguir con la misma constitución reformada y heredada de la dictadura. Venezuela se incauta de casi tres toneladas de droga, el mayor alijo en diez años, aumentando hasta más de 36 toneladas la cantidad decomisada este año. Liz Trash ultima los preparativos antes de su mudanza al 10 de Downing Street. Este martes es un día ajetreado para la nueva líder de los conservadores. Primero tendrá que visitar a la reina Isabel II en la residencia veraniega de Balmoral, en Escocia, donde la monarca le pedirá que forme gobierno. Se convertirá así en la tercera mujer que ocupa el cargo de primera ministra en el Reino Unido. Tendrá que hacer frente, entre otras cuestiones, a una inflación disparada de más del 10% y al reto de asegurar el suministro de energía en el país. Se espera un aluvión de anuncios en las próximas horas. Liz va a ser la nueva Margaret Thatcher. Va a llegar con enmiendas muy fuertes y creo que las va a llevar a cabo y va a ser una dama de hierro. Estoy segura de que tendrá que adoptar muchas medidas, pero tendremos que ver en los próximos meses porque la época de invierno va a ser la peor. Una parte de mí está feliz porque tendremos a otra mujer como líder, pero no parece que sea compasiva, que entienda los retos a los que se enfrenta la gente de a pie. Y me preocupa que sus ideas sean asumibles. Tras se enfrentará a su primera prueba política pública este martes por la tarde en el turno de preguntas a la primera ministra que se llevará a cabo en la Cámara de los Comunes. Bruselas se prepara ante el nombramiento de Liz Tras como nueva primera ministra del Reino Unido. Tras es considerada la candidata más beligerante en lo que afecta a las relaciones entre su país y la Unión Europea. Como ministra de Exteriores publicó el proyecto de ley sobre el protocolo de Irlanda del Norte, que supondría la ruptura de un acuerdo legalmente vinculante que el Reino Unido negoció con la Unión Europea. Hay pocas expectativas de que las relaciones vayan a mejorar, así lo explica un eurodiputado. Sabemos que el Reino Unido se encuentra en una situación económica desesperada. Y por supuesto, podría existir la tentación de distraer la atención de la opinión pública británica hacia otra cosa. Y parece que la Unión Europea sería la sospechosa habitual en ese caso. Así que estoy un poco preocupado por el futuro, aunque no estoy seguro de si será diferente a lo que tuvimos con Boris Johnson. Si como primera ministra, Liz Tras continúa optando por la acción unilateral, podría provocar una guerra comercial y que la Unión Europea suspendiese partes del acuerdo comercial como respuesta. Sin embargo, nadie quiere que la situación sea grave, especialmente con la guerra de Ucrania de fondo. Así lo asegura este experto. Creo que hay algo que está roto en la política británica. Y estamos viendo cómo afecta la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero debería ser impensable en un momento en que las democracias liberales están trabajando juntas para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia. Además, Rusia también tiene claramente como objetivo toda la democracia liberal, no solo Ucrania. Es muy extraño que el Reino Unido no pueda estar de forma clara del lado de sus aliados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado a Liz Tras vía Twitter y ha subrayado que espera una relación constructiva en pleno respeto de todos nuestros acuerdos. Boris Johnson alaba sus logros en su discurso de despedida y promete un ferviente apoyo a Liz Tras, su sucesora. Antes de volar a Escocia para presentar su dimisión como primer ministro a la reina Isabel II, Johnson ha destacado entre sus logros el Brexit, la rápida vacunación contra la COVID-19 y el apoyo a Ucrania. Estoy orgulloso de haber cumplido las promesas que le hice a mi partido cuando ustedes tuvieron la amabilidad de elegirme, logrando la mayoría más grande desde 1987, el mayor número de votos desde 1979, el Brexit, asegurando que el Reino Unido vuelve a mantenerse con la cabeza alta en el mundo. Johnson se ha comprometido a apoyar a Tras y su gobierno en cada etapa y ha instado a la unidad del partido. Les digo a mis compañeros conservadores que es hora de poner fin a las disputas, amigos. Todos debemos estar al lado de Liz Tras, su mandato, su programa y ofrecerlo a la gente de este país. Gracias a todos los que nos han cuidado a mí y a mi familia durante los últimos tres años, incluyendo a Dylan, el perro. Y yo le diría a mi partido que si Dylan y el gato Larry pueden dejar atrás sus diferencias, también puede hacerlo el partido conservador. Johnson anunció su renuncia en julio por la rebelión de miembros de su gobierno, en protesta por su gestión y por los sucesivos escándalos, entre ellos el Partygate. Emmanuel Macron insta a los franceses a reducir el uso de energía para evitar cortes este invierno. El presidente francés pide un esfuerzo voluntario, aunque ya se están preparando planes de racionamiento. Macron aboga por reformar el mercado europeo de la electricidad para que los precios se fijen de forma coherente y por las compras comunes de gas. Si colectivamente nos comportamos más sobriamente y ahorramos energía en todas partes, no habrá racionamiento y no habrá cortes. Si tenemos un invierno muy frío, si hay un llamamiento a la solidaridad europea, podremos superarlo si sabemos ahorrar alrededor de un 10% de energía. Macron ha dicho que Francia se está preparando para enviar gas a Alemania a cambio de electricidad si es necesario, después de que Rusia suspendiera indefinidamente el suministro de gas a Europa a través del Nord Stream. La presidenta de la Comisión Europea ha vuelto a acusar a Vladimir Putin de utilizar la energía como un arma, asegurando que fracasará. También ha avanzado las propuestas que Bruselas presentará el viernes a los ministros de energía de los 27, como reducir la demanda de electricidad o ayudar a empresas y hogares vulnerables. Alemania, muy dependiente del gas ruso, se ha visto obligada a dar un giro en su política. Deja en reserva hasta abril de 2023 dos de sus tres últimas centrales nucleares que debían dejar de funcionar a finales de año. Para mí la conclusión que debemos sacar de esta prueba de resistencia es que debemos mantener esta opción después del final de la vida normal de las centrales y que debemos poner las dos plantas nucleares del sur de Alemania en reserva para que puedan ser utilizadas de nuevo o seguir utilizándose si la situación lo requiere y que no debemos privarnos de esta opción. Mientras Europa culpa la guerra de Rusia en Ucrania de la crisis energética, el Kremlin la achaca a las sanciones occidentales, asegurando que el cierre del Nord Stream se debe a que no puede obtener las piezas para su mantenimiento. El presidente francés vuelve a mostrar su rechazo a la construcción de un tercer gasoducto entre su país y España. Asegura que no hacen falta nuevas interconexiones de gas con su vecino del sur, porque las actuales están muy lejos de la saturación. Emmanuel Macron dice que los gasoductos que unen Francia y España por el País Vasco y Navarra están infrautilizados. Para Macron, el Mitkat no se justifica por motivos energéticos y ambientales. Cuando miro las cifras de agosto, el sentido de la marcha es que Francia exporta gas a España. Hoy, en el momento en que les hablo, que es el de un pico de crisis del gas, no estamos saturando las conexiones existentes y no hay necesidad de que España exporte sus capacidades de gas a Francia, ya que está importando. En este momento, las centrales de gas que producen electricidad en España están infrautilizadas. Necesitamos más interconexión eléctrica. No estoy convencido de que necesitemos más interconexión de gas, cuyas consecuencias para el medio ambiente y los ecosistemas son más importantes. En las últimas semanas se habla mucho del Mitkat, un gasoducto que han intentado revivir Alemania, Portugal y sobre todo España, con la idea de convertirse en una plataforma de exportación de gas al resto de Europa. El proyecto, que uniría España y Francia por Cataluña, había sido enterrado en 2019 por falta de rentabilidad. La central nuclear de Zaporilla ha desactivado el último reactor en funcionamiento tras un incendio generado por nuevos ataques en la zona, según la empresa estatal ucraniana Energoatom, que acusa a Rusia del bombardeo. El sábado la central ya había quedado desactivada de la red eléctrica tras varios impactos. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó en un comunicado, tras conversaciones con su homólogo ucraniano, que las tropas rusas deben abandonar la planta. Tras la visita de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y acorde con lo convenido, dos personas siguen en la central como una delegación permanente hasta que cese el conflicto en la zona. Por otro lado, el Kremlin ha advertido de que no reanudará el suministro de gas a Europa hasta que se levanten las sanciones occidentales. Moscú castiga a todo el bloque occidental con el cierre del gasoducto Nord Stream 1. Y el referéndum que Rusia había planeado en la ciudad de Gerson queda pospuesto por el aumento de los choques con las tropas ucranianas en las cercanías de la ciudad. Así lo ha afirmado Kirill Stremoussok, líder desertor pro-ruso de la región, perseguido por Kiev. Kiev ha amenazado con 12 años de cárcel a quienes participen en los plebiscitos. Cuatro niños han muerto tras la explosión de una mina y de explosivos dejados en un apartamento abandonado en Vinish, una ciudad en la zona rebelde en el norte de Siria. Dos hermanos murieron en el acto y sus dos hermanas fallecieron posteriormente a causa de sus heridas. 170 personas fallecieron este año debido a artefactos abandonados sin estallar en Siria. Una grave crisis sanitaria se está viviendo en Portugal. Varias urgencias obstétricas han tenido que cerrar por la falta de especialistas para cubrir los turnos desde hace meses. La indignación creció luego de la muerte de un bebé en junio al norte de Lisboa tras una cesárea de urgencia, momento en el que el servicio de obstetricia del hospital estaba cerrado por falta de personal. Los profesionales sanitarios reivindican un aumento salarial y mejoras en las condiciones laborales. Hemos estado trabajando en una reorganización de la atención obstétrica, ginecológica y neonatal, explica el presidente del equipo para la atención de emergencia obstétrica. Creemos que esto probablemente afectará a la concentración de recursos y que algunos hospitales no podrán mantener sus urgencias y sus bloques de partos abiertos. Algunos hospitales portugueses tuvieron que cerrar sus urgencias de obstetricia y ginecología varias veces este verano por falta de médicos. Dos bebés han muerto y una mujer embarazada falleció mientras era trasladada a otro hospital debido a la falta de vacantes en neonatología. Las muertes se están investigando y la ministra de Sanidad ha dimitido. Las reformas en curso buscan fortalecer el Sistema Nacional de Salud y pretenden mejorar los cuidados de salud prestados a los portugueses. Según el presidente del equipo para la atención de emergencia obstétrica, el problema también se debe al aumento de mujeres de otros países que llegan a dar a luz a Portugal. La causa del problema no tiene que ver propiamente con la respuesta del servicio, sino que tiene que ver también con el aumento de embarazos de mujeres que vienen de otros países, a menudo países con menos recursos económicos y que deciden dar a luz en Portugal. Distintos sindicatos y asociaciones del sector exigen una solución eficaz al gobierno. La paradoja a la que se enfrenta Chile. Hace dos años el país estaba ilusionado con cambiar su ley fundamental y hacerlo a través de una convención constitucional. Casi el 80% votó a favor de cambiar la carta magna heredada de la dictadura de Pinochet y reformada en democracia. Dos años después, las mismas urnas que eligieron a los 155 integrantes que reflejaban a una amplia sociedad en la convención han decidido rechazar por amplia mayoría el texto que ésta estuvo elaborando durante un año. Parecía que al principio pesaba más la desconfianza en los políticos que en esa convención, pero durante la campaña ha pesado más la desconfianza en el texto y en sus integrantes. Ahora quien asumirá el papel protagonista será el Parlamento, formado por una Cámara de Diputados fuertemente fragmentada y el Senado, en el que domina la oposición de derechas. Un día después, cada chileno hace su análisis. Las cosas no se dan, lamentablemente. El rico nunca ha querido soltar el poder ni el pobre va a elevarse un poquito más. Es la votación con mayor cantidad de votantes en la historia reciente, entonces es lo que salió y bueno, hay que continuar de aquí en adelante. La gente no la leyó, ni siquiera ha sido el tiempo de estudiarla, nada. Los chilenos votamos conforme a las necesidades que tenemos, pero tampoco estamos dispuestos a hipotecar nuestra libertad y los logros que hemos obtenido con tantos sacrificios de muchos años y cuidamos también nuestra democracia. Mientras, el Ejecutivo de Boric trata de no ser un obstáculo. Durante su discurso, en el que valoraba el rechazo a la nueva ley fundamental, se despendía que el presidente haría una remodelación. En el corto plazo, los analistas apuntan que... Esta semana va a ser una semana muy importante. El gobierno tiene que definir su agenda de reformas, ver si efectivamente hay voluntad política para generar un nuevo proceso constitucional y ver cómo va a ir generando acuerdos en el Congreso a partir de los cambios de gabinete que va a ser un hito fundamental para poder también priorizar una agenda de reformas. La única certeza es que se necesitará mucho diálogo si se quiere revitalizar el proceso constituyente. Y lo que aún no se sabe es quién se encargará de él, si será una convención elegida por la ciudadanía o si se opta por incluir a expertos y diputados. Venezuela se ha incautado de 36 toneladas y media de droga en lo que va de año, la mayoría cocaína. Todo debido a un despliegue militar especial en las regiones fronterizas, según las Fuerzas Armadas. En el año 2022 se han incrementado las incautaciones en un 29.16%. En el último operativo se incautaron de 2,8 toneladas de marihuana y cocaína en la zona costera de Tiraya, en el noroeste del país, según explica el jefe del Comando Estratégico Operacional. En las operaciones antidroga relacionadas con el despliegue especial de 25.000 efectivos que realiza el país, según las autoridades se han producido más de 6.000 arrestos. Venezuela recalca así que está haciendo su trabajo después de que Estados Unidos les acusara de no cumplir con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico. Washington ha sancionado a altos jerarcas gubernamentales por sus vínculos con el tráfico de drogas. El ejército colombiano patrulla por el peligroso puerto de Buenaventura, una ciudad controlada por dos bandas criminales, los Xotas y los Espartanos. La lucha entre las dos bandas por obtener el control del narcotráfico en la zona tiene atemorizada a la población. Este fin de semana las fuerzas colombianas han llevado a cabo una demostración de fuerza con el objetivo de proteger a los ciudadanos. Intervenimos ¿para qué? Para sacarlos de estas áreas y evitar que la población se viera envuelta en situaciones de orden público o alteraciones del orden público. Nuestro principal objetivo es la preservación de la vida humana. Buenaventura no es solo el mayor punto de exportación del país donde circula el 40% del comercio internacional de Colombia, sino también el principal lugar de envío de cocaína con destino a Estados Unidos. Esta ciudad también posee una de las tasas de homicidios y secuestros más altas de la nación. Los expertos consideran que la guerra urbana entre ambas bandas está llegando a un punto insostenible para la población. Esta guerra urbana la está pagando la misma ciudad. ¿Cómo lo está haciendo? A través de la extorsión, control de precios, monopolio de productos. Ya las excusas de rutas del narcotráfico y demás no están aplicando, no son grandes campos del narcotráfico. Estamos hablando de agrupaciones delincuenciales en una guerra urbana en la ciudad. Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, visita la ciudad en un intento de implementar su gran proyecto de paz total para el país, que por el momento mantiene varios frentes abiertos. La policía canadiense prosigue la búsqueda de uno de los dos sospechosos del apuñalamiento múltiple en el noroeste de Canadá. Tras hallar este lunes el cadáver de Damien Sanderson, el otro presunto autor de la masacre, la policía no descarta que Damien, a la izquierda, muriese por un enfrentamiento con su hermano Miles, a quien considera muy peligroso. La causa exacta de la muerte la determinará la oficina del forense de Saskatchewan. La fecha del examen está por decidir. Miles Sanderson, hermano de Damien, puede haber sufrido heridas. Esto no ha sido confirmado, dice la portavoz de la policía en Saskatchewan. El apuñalamiento el domingo de 28 personas, 10 de las cuales murieron en James Smith Cree, donde viven unas mil personas en tres comunidades, y en Weldon, de 200 habitantes, y la huida posterior de los supuestos autores ha causado gran preocupación en las zonas rurales de Saskatchewan. Las autoridades de James Smith Cree Nation no han facilitado detalles sobre las víctimas. Las autoridades de James Smith Cree, Las autoridades de James Smith Cree, Las autoridades de James Smith Cree, ¿Qué pasa? ¿Puedes ir a la comida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!